¡Holí! ¡Hola! Me estoy enfocando, perdido la práctica ¡Cuánto tiempo! Estáis perdidos Bueno, pues mira como llevamos todo esto porque vamos de moraguilla y entonces pues hoy es viernes ¿Verdad? Viernes 5 de agosto Viernes 5 de agosto Y nos hacemos el viernes y el sábado Y entonces yo digo... Quedan 26 días para mi cumple Entonces yo digo que mejor que que he grabado yo, pero en realidad me animo al gordo Pero en fin Y esto que vamos grabando Ya hemos comprado toda la carne Hemos comprado las guías y todas esas costellas Y ya pues... Y de pesca también, eh Tenemos que después comprarla de caldo en cocillas Y entonces yo digo pues ya vamos grabando así, no quiero tampoco que se me haga muy largo pero más o menos para que sepan lo que vamos haciendo, grabarle por allí y eso Y nada, pues esto para... Ahí estamos, para que vayáis viendo ahora Hola Hola Bueno pues estamos aquí en el de Calón Que ya hemos... Que ya hemos venido y hemos apañado todas las costas y demás Y pues estamos aquí... A ver, así se nos ve mejor Y ahora pues vamos a presentar estos personajes de aquí Mira, presentamos a Rafa Mora Esto de aquí Esto de aquí Y a Tali que está por ahí, paludas Estaba ahí, paludas Y esto y pues estamos aquí, ellos no lo saben, ¿no? No, voy a grabar la imagen Y nada, que esto Que estamos aquí que vamos a... A comprar, aquí en nuestro barco Aquí Vamos a comprar cosas y demás Y ya grabaré yo el día de hoy Y a ver, ahora después te guiremos Y eso, ¿no? Grabando Grabaremos por dentro, a ver qué tal En la tallita Y ya está, y a ver qué te protege Le pega, le pega, le pega Le pega, le pega Le pega los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? No, es que voy a inflar Un bolsito inflado, ¿no? ¿Cómo ir del médico que te tiene que poner? Así, ¿no? ¿Para el líder? ¿Bueno, entonces vais a comprar algo? No ¿Tú vas a comprar algo? Hombre, los dulces no, para comer Yo es que no tengo hambre, ¿y tú tienes? Eh, lejos, el menos de Villalejo ¿Dónde está el dulce? ¿Qué hacéis? Hola Pues mira aquí que no me va esto ¿Dónde va esto? Linterna con... para dar algo Pero yo conmigo Da igual ya que hay que grabarlo todo ¿Lo ves? Está atrás, escucha ¿Cómo? ¿Contarte algo? Uno, dos, tres Jajaja Qué cabrón Jajaja Mira, zapaca, golpe Y le entiende a golpe Zapaca Jajaja 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 ¿Qué es? Se está cargando la linterna Se está cargando la linterna No, 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 no No furula, ¿no? Me diría que habéis comprado otro en el Siro que lo está para 2.90, oye Y el otro se va al agua Me parece que me lleve Feliz ¿Estaba con el bocallillo, hija? ¿Es dulce? estaba de puta madre a ver si van a pescar que tienen ahí las de estas a que sigo pero apartan las luces que no vamos a ver ni mierda mira los pinchitos que ha de ser gordi digamos vendes de la mera está bien precolocado está aquí a mi lado pero pichito nada más como yo ahógate que te ha apagado que te ha apagado que pesca pie aquí vamos ahora vamos 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 can't keep my hands to myself no matter how hard I'm trying to I want you all to myself can't keep my hands to myself ¡Gracias!